La población de Karaman Maraz ha comenzado a reclamar su comunidad después de que el terremoto destruyera gran parte de la ciudad, pero hay actos de coraje y resistencia a los que pueden recurrir aquí, como el pequeño número que fue rescatado de los escombros, y cada uno tiene una historia de milagros. Pensamos que temblaría un poco y se detendría, pero eso no sucedió, el edificio se deslizó, así, lo sentí deslizarse. Fue horrible, pero nos apoyábamos la una a la otra. Si hubiera estado sola, me habría vuelto loca. Zeynep y Elife quedaron atrapadas dentro de los restos de su edificio de apartamentos de siete pisos, y pasaron más de cuatro días sin comida, agua, ni luz. Fueron liberadas por un equipo de rescate israelí y turco y logramos capturar el momento. Cuando te sacaron te vi en pijama, estabas temblando. Me pregunto cómo fue. Sí. Estaba llorando, porque estaba muy aliviada. Estaba temblando porque hacía mucho frío, hacía tanto frío que no podía sentir los pies. Temprano en la mañana del 6 de febrero, Zeynep descubrió que su habitación temblaba de un lado a otro. Entonces tomó una decisión que le salvó la vida. Estaba esperando y escuché el sonido del edificio derrumbándose, piso por piso, como boom, boom. En ese momento, puse la cabeza de Elife debajo de la cama, y luego yo me metí debajo de la cama. Las dos pronto se dieron cuenta de que estaban atrapadas debajo de la cama de Zeynep, sin ningún medio de escape. Estábamos cerca la una de la otra, pero teníamos suficiente espacio para girar a la izquierda o a la derecha. Y la altura era algo así. Era capaz de sentarme cuando mis piernas se entumecían, y me giraba hacia el otro lado. Estaba húmedo y hacía frío, la temperatura descendía por debajo de cero por la noche. Así que se abrazaron para mantenerse calientes. ¿Alguna vez perdiste la esperanza? Sí, pensé que si no nos rescataban el último día, eso sería el final, no podría seguir sin agua. No podía dormir porque tenía mucha sed, no podía moverme, no podía gritar. Muchos de los que vivían en su barrio, han perdido la vida. Vimos a voluntarios locales tratando de recuperar los cuerpos encajados entre las grietas del hormigón. Un número desconocido siguen desaparecidos. La madre y el padre de Zeynep y Elife también están desaparecidos y sus hijas están profundamente preocupadas. No los han visto desde que ocurrió el primer terremoto. Estaba llamando a mi madre. No podía oír nada, era horrible. Ambas hermanas sufrieron cortes y magulladuras, estaban muy deshidratadas y se sienten desesperadamente cansadas. Pero ambas están contentas de estar vivas. Me pregunto cómo cambiará tu vida esta experiencia. Creo que todo pasa en un segundo, tal vez estemos vivos ahora, pero podemos desaparecer mañana, por eso voy a vivir la vida al máximo. Su historia de residencia brilla como un faro en esta ciudad devastada, donde el dolor y la pérdida pesan en el aire. John Sparks para Sky News en Caramanaras